de la semana. Cibanco presenta Mercados en perspectiva. El análisis financiero llega en voz de Manuel Somoza, quien saludamos con mucho gusto. Muy buenos días, ¿Qué hay de nuevo en este mundo financiero, en los mercados? Sergio, buenos días. Bueno, simplemente comentar que termina la la gira de Donald Trump por Europa, un desastre de gira, culmina con la con la entrevista que tuvo ayer con Vladimir Putin, donde apoya a Putin en contra de los servicios de inteligencia norteamericanos. Esto evidentemente es una enorme polémica en los Estados Unidos, sin embargo en el tema financiero no tuvo un impacto importante sobre los activos. Al contrario, el dólar se se fortalece un poco y esto hace que pierda valor en un pie bien, y también el peso que hoy está abriendo a niveles de dieciocho noventa, cuando ayer lo habíamos tenido en niveles de dieciocho, de dieciocho ochenta. El mercado está esperando los resultados de las empresas, ya salieron algunos, salió Goldman Sachs, arriba de lo de lo estimado, también salió el Johnson & Johnson con buenos resultados, arriba de los estimados, pero finalmente eso es lo que va a dirigir el rumbo de los mercados en Estados Unidos, que hoy han tenido una apertura ligeramente negativa, pues pudiera modificarse a lo largo del día. Lo que sí es significativa fue la baja del petróleo, cuatro por ciento bajó el día de ayer, esto es importante, se está esperando que Arabia Saudita pudiera incrementar su producción y también hay rumores de que Estados Unidos pudiera liberar sus reservas estratégicas, una parte de ellas, entonces, bueno, pues trajo esto como consecuencia, una baja del cuatro por ciento, el WTI cotiza a niveles de sesenta y siete dólares cuando lo habíamos estado viendo cotizar arriba de los setenta dólares, ese sería mi comentario al anterior, Sergio. Bueno, estaremos atentos a todos estos temas y al comportamiento de los mercados, muchísimas gracias Manuel Somoza, muy buen día. Gracias a ti, Sergio. Para mayor información sobre este comentario, estamos a sus órdenes en el once cero cero quince ochenta y seis, y vía Twitter, arroba si Somoza Musi.